Nosotros pertenecemos a Asociativa. Asociativa es un espacio común que nació junto con la Ley de Cuidadores Domiciliarios Polivalente y es un espacio que pretende contener a todos los cuidadores en cuanto a su trabajo, a sus actualizaciones, a distintas actividades y acciones que se va llevando adelante en pos de lograr una ley nacional y otras actividades que se van cumplimentando paralelos a los cursos que los chicos están haciendo y tienen distintas actividades. Dentro de las actividades uno trata de reforzar justamente por eso el nombre. Cuando pensamos en Asociativa pensamos en una organización colectiva, una conciencia colectiva que esté estimulada y digamos basada en los valores que tienen nuestras cuidadoras porque así la formamos, con respeto, con amorosidad y la idea fue poder plasmar esos valores en distintas acciones. Y nos pareció muy bueno cuando lo hablamos poder participar en el Once por Todos porque es una manera de agradecer y celebrar digamos la ley que tienen, que regula su trabajo y que les da visibilidad. Así que es una manera, es una devolución, hay que dar para poder recibir. Bueno, a ver si Silvia se acerca aquí y vamos a contar. ¿Cómo surgió esta idea también de que les preste un espacio? Yo trabajo en calle Victoria 72, la familia donde yo trabajo ofreció su casa como punto de recepción de las donaciones. Aparte, para que se haga visible el trabajo del cuidador, que no es solamente estar con una persona que lo necesita, sino estar para quienes necesitan en esta ocasión el Once por Todos. Y agradeciendo a la familia que me prestó sin ningún problema su casa para hacer la recepción, que va a ser de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde y el día 8 de diciembre desde las 9 hasta las 3 de la tarde, porque después saldría la caravana a las 4 rumbo a la Sala Mayo. ¿Contentos por participar? Por supuesto que sí, muy contentos y también hacer noble nuestra tarea de ayudar, porque ayudar es una gran bendición. Y uno de los valores que más se requiere para este trabajo, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Entregarse para el otro? Sí, por supuesto. ¿En cuanto a las donaciones, también van a trabajar en este sentido? ¿Desde casa también? Sí, también, sí, sí. ¿Qué puede decir Once por Todos? ¿Lo ha visto en otras oportunidades? ¿Es la primera vez que son parte? Es la primera vez que participamos, sí. ¿Con muchas expectativas? Sí, sí, sí. ¿Invitamos a toda la gente que colabore? Por supuesto, a todos que colaboren, porque siempre esta ayuda siempre es muy bien recibida. Así que están todos invitados. ¡Ayudar a las mujeres! 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 Gracias.